¿Estás listo, Reggie? Mi cuerpo está listo Todas para Nintendo Switch Unos Switch noobs muy cargaditas Vamos a hablar, como ven que estáis viendo aquí la consolita De Pokémon Pokémon y una nueva polémica que ha surgido Y es que los creadores, diseñadores, más bien y animadores De los Pokémon han sido culminantemente despedidos Al menos eso parece, han desaparecido de cierto sitio Lo cual está generando bastante polémica Porque podría parecer que tras Pokémon Espada y Escudo Y las críticas que ha habido del reciclaje de animaciones y modelados Se hubiese despedido a los principales artífices De los diseños de los Pokémon Esto es muy fuerte Como también los fans y los enfadados que están Con la Pokéball Plus que incluye a Mewke ¿Qué pasa? Algo que no gusta mucho Y seguramente si no lo sabéis tampoco a vosotros os vaya a gustar Pero no todo hoy va a ser Pokémon Vamos a hablar de más cositas muy interesantes Que un posible Halo o Halo, como queráis llamarlo En Nintendo Switch Según un rumorólogo que siempre suele estar en lo cierto Y también vamos a hablar para terminar De 10 juegos gratis para Nintendo Switch Es decir, 10 juegos que te los regalan Y de una manera muy sencilla Y os lo voy a explicar como Así que si queréis saber todo este carrusel de noticias para el día de hoy Sentaos ahí Que comenzamos Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Vamos a ir con un bloque de noticias rapiditas para comenzar el video de hoy Y luego vamos a profundizar en las noticias que tengo Más información en la que quiero profundizar Primera noticia rápida Nintendera del día Reggie Phil Seimea aparecerá en los Game Awards 2019 Según el Twitter oficial del expresidente de Nintendo of America No se sabe exactamente qué es lo que va a hacer ahí Lo que sí está claro Es que va a salir a anunciar algo muy importante para Nintendo Lo cual podría traducirse en Bayonetta 3 En Metroid Prime 4 O quién sabe si en otra saga Bastante característica de Nintendo Como puede ser The Legend of Zelda No se sabe Pero Reggie Phil Seimea va a estar en los Game Awards Y parece que con algo bastante interesante Vamos a irnos con la segunda noticia del día Y se trata sobre Halo Halo en Nintendo Switch Según el rumorólogo Kingfell Que ha dicho tajantemente Que se va a mostrar algo sobre Un Halo en Nintendo Switch Posterior a los Game Awards Parece ser que los Game Awards no se va a mostrar Pero que en Nintendo Direct Posteriores Y no muy lejanos a estos Game Awards Podría presentarse un Halo para Nintendo Switch Esto sería un pepinazo muy gordo Porque la verdad es que nadie se lo esperaría Que una saga principal de Microsoft No hablamos de estudios indies Ni menores Doble A No, no, no De Halo Nada más y nada menos Que por ejemplo una Master Chief Collection Apareciera Esto sería muy fuerte Tengo que recordar que por ejemplo Kingfell ha acertado cosas Exactas Como el remake de Link's Awakening O la secuela de Breath of the Wild O Super Mario Maker 2 Entre otras cositas ¿Vale? Por lo tanto Hay que tener esta información Volvemos a lo mismo Cogida con pinzas Pero este señor siempre acierta todo Y parece ser que ahora ha dicho Que vamos a tener Halo en Nintendo Switch Esto pinta muy bien Y saliendo del bloque de las noticias rápidas Vamos a irnos a profundizar Un poquito en varias noticias Que tengo por aquí Como por ejemplo Pokémon Espada Y Pokémon Escudo El tweet de la discordia Vamos a empezar por ahí Y es que Nintendo nos dijo lo siguiente En el tweet Si vinculas una Pokémon Plus Nueva a Pokémon Espada Y Escudo Puedes recibir el Pokémon singular Mew Pero que es lo que pasa con esto Que no nos servirá Nuestra anterior Pokémon Que compramos para Pokémon Let's go Eevee Let's go Pikachu Si no Que tendremos que comprar una nueva Solo para obtener a Mew Y se está criticando muchísimo Que Nintendo esté haciendo esto Para encubrir un DLC Y yo ya lo debía decir Me parece que sí Que esto es un DLC encubierto Como lo han sido muchos amigos Seamos sinceros Pero es que esto ya me parece un abuso Completo y absoluto Si tú te compraste la Pokémon Plus En su momento Que te la hagan comprar otra vez Expresamente Solo para Mew Gastarte La pasta que cuesta Yo sinceramente No lo veo Porque decían que iba a servir Para más juegos ¿No? La Pokéball si te la comprabas Pues parece ser que no Parece ser que no ¿Vale? Las críticas como bien digo Van desde el precio del periférico Hasta por ejemplo El concepto de la promoción Camuflada de Oe Oh Cómprate la Pokéball Cuando luego Lo que es es un DLC Ni más ni menos Si os pasáis por el tweet Podréis ver que la gente Está bastante enojada Está poniendo cosas No muy bonitas a Nintendo Y es que con razón Aquí no se puede defender Lo indefendible Y esto que están haciendo Simplemente no está bien No es tratar bien A los usuarios Y creo Que deberían de hacer algo Para que el anterior Pokéball Como se prometió Sea compatible Con el resto de juegos No puede ser que tú utilices Una vez Y ya te quedes Sin poder usarlo más Y tienes que gastarte Otra pasta Otra vez En otra Pokéball Plus Para poder tenerlo En el próximo juego Y en el siguiente otra vez Y en el siguiente otra vez No Nintendo no Lo siento pero es que esto No lo veo bien Y es normal que los usuarios Estén indignados Como también estuvieron indignados Con el tema de las animaciones De los modelados De los Pokémon Que ya se verificó Que eran reciclados ¿Qué significa esto? Que se cogieron de Pokémon Sol y Luna Se trasladaron a las HD Y tal cual pusieron Los mismos modelados De los Pokémon Vuelvo a repetir lo mismo ¿Necesariamente es malo? No Que Game Freak No dijo la verdad También Y es algo Que es un hecho Vamos a ir por partes ¿Vale? Porque esto Tiene miga Creature Inc Que es Básicamente Uno de los socios Preferentes De Game Freak Y de Pokémon Company Pues para hacer Los modelados Y las animaciones Ya no aparecen Han sido Fulminantemente Borrados Del mapa No solo es que hayan Hecho los diseños Animaciones De la mayoría De lo que hemos visto En Pokémon Espada y Escudo Así como en entregas anteriores Sino que por ejemplo También se han encargado De títulos secundarios O spin-off Y también Han sido socios comerciales Muy importantes De Game Freak Que Tour Inc Estaba en la lista De socios colaboradores Junto a compañías Como Sogacucan Y Sogacucan Producción Y las citadas De Pokémon Company O Nintendo Sin embargo Se ha confirmado Desde varios medios Que Creature Inc Ha desaparecido por completo Al mismo tiempo Que la subsidiaria Sogacucan Production Que también ha sido Eliminada Como ya bien he dicho Además de diseñar Y confeccionar El modelado Y las animaciones De los Pokémon De los videojuegos Principales De la saga Han sido partícipes Del juego de cartas Coleccionables Que hizo De Pokémon Company Multimillonarios Por lo tanto No solo Han hecho algo malo Entre comillas Sino que también Han hecho cosas buenas Por The Pokémon Company Pero habrá de ser Que The Pokémon Company Game Freak No han estado muy contentos Con que se ha reutilizado De una forma tan vil Animaciones Modelados Y demás Y han obviado Todos los éxitos Que también han hecho tener Yo creo que esto En parte La principal culpa Esto es una cadena De culpas La primera cadena De culpas Es de Nintendo Porque ha metido Mucha presión Para que estas navidades Estuviese este Pokémon La segunda En la cadena De culpas Es Game Freak Y The Pokémon Company Que han permitido Y no han supervisado El trabajo Lo suficientemente bien Para que Creature Inc Y sus subsidiarias Hagan el trabajo Mejor hecho Y tengan un poquito Más De esfuerzo Por ofrecer Algo más Que simplemente Traspasar a las HD Estas criaturas Los Pokémon ¿Qué puede salir De todo esto? ¿Quién va a ser El socio preferente Ahora? Se rumorea Que Nintendo Sería la encargada La que estuviese En el lugar De Creature Inc Lo cual sería Muy bueno Porque ya podrían Tener un control Absoluto Sobre lo que viene siendo La saga Pokémon Y el control De calidad Porque Tenemos que recordar Una cosa Nintendo tiene acciones No es que les pertenezca Al 100% Pokémon Ni están involucrados Al 100% dentro Estando aquí Dejando a un equipo Interno De la propia Nintendo Que fuesen los que Modelasen y animasen Estos Pokémon Yo creo Que la saga Pokémon Podría ganar en calidad Esto solo es mi punto de vista ¿Vale? Es mi opinión Creo que podría estar Muy bien No sé que opináis vosotros Es un tema Bastante escabroso Bastante peliagudo De los principales socios De Pokémon Company Game Freak Ha desaparecido Y sus subsidiarios También Por lo tanto Ahora mismo Está en tierra De nadie Quien se encargará De los próximos Pokémon De la parte fundamental Que es el modelado Y animación De los mismos Pokémon Vamos a esperar A ver como termina Todo esto Pero yo aquí Dejo esta información Como siempre Dejadme vuestras opiniones Aquí en la cajita De comentarios Vamos a irnos ahora Con la parte Que seguro que muchos De vosotros Estáis esperando 10 juegos gratis Para vosotros Para vuestra Nintendo Switch Como lo oís Cubic Games Te da 10 juegos gratis De una manera Muy sencilla Que vamos a explicar A continuación Para que todos vosotros Sepáis Como poder conseguir Vuestros 10 juegazos Completamente gratis Y sobre todo Las fechas Y que juegos son Ya sabéis En vuestras ISO Bueno lo primero Lo primero que hay que hacer Es meteros en la ISO Descargaros un juego De Cubic Games Diréis Pero bueno Eso ya sería dinero No Tenemos un juego Como puede ser este Que voy a descargar ahora Que se llama Coloring Book Mira he puesto la cima Aparecido ahí Ahí lo tenéis Este juego es gratuito Vale Simplemente Vosotros os lo cogéis Le dais a Descarga gratuita Y os lo descargáis Tranquilamente Tan ricamente Le damos a descargar Pum Y se nos comenzará A descargar el juego Vale Al descargar este juego Que es lo que tenemos ahora Que podemos conseguir De forma completamente gratuita Robonauts Hasta el 15 de diciembre Ahora nos metemos A Robonauts Una vez que esté Descargado Lo que viene siendo Este Coloring Book Y automáticamente Nos lo podremos descargar Vale Esto va a ser así A lo largo de diciembre Vamos a tener promociones Para poder descargarnos Estos juegos Simplemente ahora mismo Nos metemos Buscamos Robonauts Robo Ya tiene que aparecer por ahí Robonauts Ahí está Vale Genial Descarga gratuita Podemos ver que automáticamente Al haber descargado el otro Este ya lo tenemos Gratis Completamente gratis Así va a pasar con el resto Tenemos Robonauts Del 10 al 15 de diciembre GX Java Runner Del 16 Puzzle Book El 17 Tenemos One Strike Wrecking Ball El 18 El 19 Caloro El 20 Race Die Run El 21 Wreck El 22 Mana Spark El 23 Y Juego Misterioso El 24 Todos estos Los vais a tener Vale Para poder descargar Completamente Gratis Teniendo simplemente El juego anterior Descargado Esto va siendo una cadena Vale Te descargas Robonauts Luego te puedes descargar GX Java Runner Luego Puzzle Book Luego One Strike Luego Breaking Ball Coloro Tal 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 Y los va a tener Todo gratis Y dicho esto Poco más que añadir Así podéis tener Pues 10 juegazos Completamente gratis De Cubic Games En vuestras Nintendo Switch Simplemente es una cadena Vais descargando Son juegos Muy entretenidos Y oye Que son gratis Que no gastáis nada Es una promoción Que hay este mes Así que ya sabéis Seguidla Y terminamos el video De forma alegre De forma muy festiva Para que podáis tener Juegos gratis Que no todo sean malas noticias Como de Game Freak O buenas Quien sabe Y con esto Nos despedimos Y como siempre Ya sabéis Dejadme aquí abajo En la cajita de comentarios Cuales son vuestras impresiones Sobre todo lo que hemos hablado Aquí hoy Y como siempre No os olvidéis De dejar un like Bien fuerte Muy importante Y me hace muy feliz Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis muchos links de interés Como Instagram Gaming Juegos digitales Muy baratitos También tenéis otros links Como Twitch O de todas las noches Estaremos emitiendo Y haremos todas las series por ahí No dejéis de pasaros por Twitch Que es gratis Que no se cobra Y ya sabéis que mañana Aquí en Youtube Más y mejor Porque como siempre Os espero La próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias!